Empieza el día, borrón y cuenta nueva, me quito las legañas para ver qué pasa afuera y otra vez un millón de cosas nuevas, 24 horas más para sortear la incertidumbre. Quizás suceda que en el próximo momento sople diferente el viento y de un giro la fortuna hacia mí y me sienta diferente, cambie de color la gente, todo tiemble de repente a mi lado. Yo no me pinto las heridas, a mí me suena el corazón y siento que todo lo que pasa me podría pasar, que todo lo que quiero no lo quiero cambiar por nada, que todo lo que pasa me podría pasar, que todo lo que quiero no lo quiero cambiar por nada. Vivir incierto, mi vida en el momento, mañana fue perfecto pero ayer no estará mal y qué más da, el futuro o el pasado, si vivir es caminar, escribir un cuento inacabado. Yo no me pinto las heridas, a mí me suena el corazón y siento que todo lo que pasa me podría pasar, que todo lo que quiero no lo quiero cambiar por nada. Que todo lo que pasa me podría pasar, que todo lo que quiero no lo quiero cambiar por nada. Cambiar por nada El tiempo pasa por mi lado y yo me quedo quieto Tú no me intentes despertar, suelo soñar despierto Que todo lo que pasa, me podría pasar Que todo lo que quiero, no lo quiero cambiar por nada Que todo lo que pasa, me podría pasar Que todo lo que quiero, no lo quiero cambiar por nada Que todo lo que pasa Que todo lo que quiero Que todo lo que pasa Que todo lo que quiero, no lo quiero cambiar por nada Cambiar por nada